¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video y en esta ocasión no es el típico video de dibujos de pequeño, si te despierdes o algún juego, no, no es eso. Para quien no sepa, creo que nadie sabe que en el anterior canal a este subía covers de vez en cuando, cuando quería. ¡Porque es mi canal, Diego! Espero que les guste este video, es una canción de Green Day del álbum 21st Century Breakdown, inglés. Es 21st Century Breakdown. Espérate, ¿cómo es? 21st Century Breakdown. Toma. Y ya pues, espero que les guste y si hay alguna sugerencia de cover, o sea, alguna otra canción que quieran que toque, de una, pues, comentar ahí abajo y si es que puedo, si es que mis dedos pueden tocar, de una. Lo hago de una. Y bueno, ya no hablo más, les dejo con el video de una vez y ya. Hasta el próximo video que ya va a ser algo bien chévere y ya. ¡Adiós! The Bell Radio The Bell Radio A última noche Thank you And we will see how godless a nation we have become. Música 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 Música